El organismo de investigación judicial en Ciudad Neili se encuentra investigando un homicidio ocurrido la madrugada de este miércoles en el barrio Guaymí en Comte de Golfito. El fallecido fue identificado por el organismo de investigación judicial como Matías Reyes Picado de 63 años, quien recibió varias heridas de arma blanca. Por este caso, se encuentra detenido un sujeto de 29 años, quien según testigos vieron por última vez con Reyes. El cual presentaba una serie de heridas producidas por arma blanca en el sector de la cabeza, cuello y espalda. Consecuentemente, Fuerza Pública realiza una serie de acciones policiales en la zona, logrando aprender y detener al único y principal sospechoso de este hecho, con los apellidos Cáceres Jiménez y 29 años y vecino de la zona. En estos momentos estamos manejando el móvil del asunto se derrobo. En relación al imputado, en estos momentos estamos presentándolo con un informe policial ante el Ministerio Público de Golfito. La Fuerza Pública recibió la información y se trasladó hasta el sitio para asegurar la escena y notificar al OIJ de Corredores.